Bueno chicos, a tenazo número... Ah, revistas tengo, mira, una revistita que trajo. Sí, mira, acá, chicos, sí, dos. La boda secreta de Beatriz de Ior. ¿Quién es Beatriz de Ior? Es la hija de Sara Perguson, que se casó con Eduardo Mappel. Te mandamos un beso, querido. A ver qué tenemos de noticias. ¡Ah, esto! Ay, menos mal que vino esto porque tengo que agradecerle. Mira, hay aviso. ¿Qué le regalaron? Ahí le mostró. Luis Miguel habló de Ciré Ortiz. La novia. Después de dos años ella habló, pero porque esto fue la excusa, porque mirá lo que me mandaron las chicas de Luis Miguel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡A ver! ¡Feliz día de la... ¡Ah! ¡Ay, de Luis Miguel! ¿Qué más le placeran? Mirá, la galletita, la galletita con mi nombre. ¡Muy bien! ¡Dani, qué hueón! Mirá lo que me mandaron las chicas. ¡D.R.! No le mandaron otra chica. ¿Qué es ese? ¿Alcohol en qué? Una cosita, un jabón y... A ver, no. ¡Una colonia de Luis Miguel! No, debe ser alcohol. Para que huele a Luis Miguel. Alconso sin chicas, gracias por los regalitos. Pensé si era una colonia, así huele a Luis Miguel. ¡Ah! Y falta Leticia Ancastro, chicos. Bueno, pero a las chicas de Luis Miguel que trabajan tanto y le hacen todo esto con tanto amor... ¡Bien! ¡Bien! ¡Nadie Ligo! Y esto, por eso, chicas, les voy a contarles de Silvio Ortiz, que ustedes ya saben. Ella dice que hace dos años, recién habla ahora, porque dice que ella no se... ¿Viste que todas tienen que hablar? Está embarazada, ¿no? Él les dice, no pueden hablar, no pueden hacer declaraciones. ¿Vas a tener un informe? Y a ella no le importa nada. No, 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 ya están separados, dice. Dice, yo nunca acaté temas de no puedes hablar, no puedes decir, no vayas, no sé qué. Ah, pero se separaron ya. Claro, exactamente. Dice, la gente ama la atención y es capaz de publicar lo que sea. Esto la criticaron a ella en su momento cuando hablaba. Y ella contraatacó. Decide a la que le dijo eso, la que le dijo a la gente ama la atención, porque esta chica es famosa igual. Y ella no le importó nada y cuando fue el cumpleaños de Luis Miguel le dijo Happy Verde y sigue brillando. Pues lo sigue queriendo. Claro, claro. Bueno, te mandamos un beso, decide y... Bueno, chicos, una más. Y se termina. Una más. Una sola, Rinaldi. Una más, pero... ¿Por qué es tarde? Una más. Bueno, vamos a ver. Acá está, vamos a dedicarse. Tiene una más, o sea, no sabe dónde sacar. Sí, tengo cuatro más. Tengo por el elegir. Lo vi como dudando. Karina Rabolini, mi amiga. Y a Lutina parado en cuarentena. Claro, porque está en pareja con Ignacio Casto-Canguel y salen a correr. Es una adolescente para esta. Mira, este buen visto. Muy divina ella, ¿eh? A ver otra foto más. Ay, mira, cosa dan un beso. Bueno, les mando un beso a Karina, que la quiero. No llego, ¿eh? No llego. No llego, dice. Sí, pero andá, te quiero comer. No, es que me apura de los santos. ¿Cómo? ¿Me apura de los santos? Dale, apúrate. Mano, mano para arriba. Me agrede directamente. ¿Te agrede? Vamos a denunciar al negro. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer todo. Bien, Rinaldi.